Israel, Egipto y la Unión Europea firman hoy un acuerdo para el suministro de gas natural a Europa y poder reducir así la dependencia energética con Rusia. Hola, ¿qué tal? Soy Esmeralda Antona y esta es la actualidad internacional de hoy. GMT, un podcast de la Agencia F. La situación se complica en Severodonets, donde el ejército ucraniano ha dejado el centro de la ciudad en manos de las fuerzas rusas, que han destruido el último puente que aún servía de ruta de escape para los soldados y civiles que resisten. Rusia ha anunciado para hoy un corredor humanitario y Kiev teme que pueda convertirse en la nueva Mariupol. La batalla del Donbass era una de las más brutales en Europa y para Europa, avisaba el presidente Zelensky, que ha pedido sistemas antimisiles modernos para frenar los ataques rusos. La justicia ha frenado la primera deportación británica de migrantes a Ruanda, ha impedido la salida del avión cuando ya estaba en pista. El gobierno de Boris Johnson persiste, sin embargo, en su idea de trasladar a ese país a inmigrantes ilegales que lleguen al Reino Unido sin importar su país de origen. El presidente de Colombia, Iván Duque, está a dos meses de concluir su gobierno dejando un legado de hambre y guerra y un retroceso en derechos humanos. Es la denuncia que han hecho unas 500 organizaciones sociales en un informe. Directamente relacionado con el deterioro de gran parte de los indicadores de derechos humanos que muestran la devastación de los logros iniciales que había tenido la paz desde su firma hasta el fin del anterior gobierno. Tras dos años de suspensión, la operación Paso del Estrecho, el mayor movimiento migratorio del mundo entre dos continentes vuelve a ponerse hoy en marcha. Más de tres millones de magrebíes atraviesan España para llegar a sus países de origen y 150 empresas de 30 actividades distintas, nos cuenta Manuel Piedra, presidente de la Asociación de Empresas de Servicios Portuarios de Algeciras, se ocupan de poner a punto los buques. Cuando más nos acercamos a esa parada rápida, a ese pinlane que hace el Fórmula 1, porque tenemos tantísimas rotaciones que el barco en menos de una hora necesita que se le presten todos los servicios. Y como si de un monoplaza se tratara, el barco está listo para zarpar otra vez lleno hacia Marruecos. En los hospitales de Venezuela escasean los fármacos, material médico y hasta productos de limpieza. Y aunque esto no es nuevo, ahora el gobierno asegura que se debe a mafias conformadas por sanitarios, algunos de ellos encarcelados, lo que ha despertado la indignación del gremio que ha salido a protestar. En los hospitales no hay insumos y ahora quieren hacer ver que ellos llevan insumos en los hospitales para dejar a los trabajadores como ladrones. Le ha visto las orejas al lobo en la primera vuelta de las legislativas, así que el presidente francés Emmanuel Macron intenta movilizar a su electorado. Nosotros necesitamos una mayoría sólida para asegurar el orden. Pide una mayoría sólida para asegurar el orden en la segunda vuelta de las elecciones el próximo domingo, en las que su alianza corre el riesgo de perder el control de la Asamblea Nacional. También asusta ya en la OMS el actual brote de viruela del mono. Ha convocado a su comité de emergencias tras certificar que se extiende por 39 países. Hay 1.600 casos confirmados, otros tantos sospechosos y 79 muertos. Ahí se me olvidaba, los surcoreanos de BTS se separan para impulsar, dicen, su carrera en solitario. Gracias por escucharme y hasta mañana. GMT, un podcast de la Agencia F.